Así es como están durante esta jornada en el marco ya del día número 293 desde que comenzó la pandemia del COVID-19 se dieron a conocer importantes informaciones por parte del Ministerio de Salud. Lo primero que atañe a la provincia de San Antonio es que continúa en la fase de preparación del plan paso a paso. No hay retroceso en ninguna de las comunas del litoral de Los Poetas en cuanto a esta segunda ola que estamos viviendo a nivel nacional. También el toque de queda cambia su horario, baja de las 24 horas a las 22 horas a nivel país desde el próximo sábado 26 de diciembre. Desde las 22 horas comenzará a regir esta medida implementada por el Ministerio de Salud y también la subsecretaria de Prevención del Delito, Cati Martorell, en cuanto a lo que estamos viviendo con el aumento de casos sostenidos del COVID-19, lo cual también se pudo apreciar en el último informe epidemiológico número 78 del Ministerio de Salud y del Departamento de Estadística e Información de Salud, donde se reportaron 69 casos activos en la provincia de San Antonio, 31 en la ciudad Puerto, 15 en la comuna de El Quisco, 10 en Cartagena, 6 en la comuna de Algarrobo, 4 en El Tabo y 3 en la comuna de Santo Domingo. 41 casos más en relación al penúltimo informe, el número 77. Se espera que para este día miércoles se libere el número 79 y lamentablemente desde el cierre de este informe epidemiológico, que es del 17 de diciembre a la fecha, hay 42 casos nuevos en la provincia de San Antonio desde el sábado, domingo, lunes a la fecha, por lo cual también puede haber un aumento de casos activos en las diferentes comunas de la provincia. También hay que señalar que lamentablemente han aumentado el número de fallecidos en la provincia de San Antonio, ya son 83 las personas que lamentablemente han perdido la vida a causa del COVID-19. Y en las últimas 24 horas se reportaron dos casos nuevos en la provincia de San Antonio, uno en la comuna Puerto y otro en la comuna de El Quisco, ya son 3.066 las personas que se han contagiado a la fecha, y también hay que señalar que son 69 los casos activos y 83 los fallecidos. En el ámbito país, el subsecretario de Redes Asistenciales Alberto Duñac dio a conocer un nuevo informe, 1.943 casos nuevos en las últimas 24 horas, también se reportan 43 fallecimientos, uno de ellos en la región de Valparaíso, y los exámenes alcanzaron a 45.693 PCR, con una positividad del 4.25%. Los invito a escuchar las declaraciones del subsecretario de Redes Asistenciales Alberto Duñac. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 1.943 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 1.276 son personas sintomáticas y 614 asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 587.488, de las cuales 13.047 son casos activos. Los casos recuperados son de 557.913. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Informática de Salud, DEIS, debemos lamentar el fallecimiento de 43 personas, con lo que la cifra total de decesos asociado a COVID-19 asciende a 16.197 en todo el país. Anuncios importantes que se deben conocer durante las últimas horas, que atañen a la región de Valparaíso, es que Concon, Viña del Mar y Valparaíso retroceden a la etapa número 2 de transición del plan Paso a Paso, lo cual también puede repercutir en las próximas semanas con las comunas de la provincia de San Antonio, si es que llegasen a aumentar el número de casos activos y también la positividad en los casos que se dan a conocer por parte del Ministerio de Salud. A nivel regional, fueron 91 los casos nuevos en las últimas 24 horas, un fallecido, 46 personas se encuentran en unidad de cuidados intensivos, y a la fecha son 31.446 las personas que se han contagiado del coronavirus. Para reiterar nuevamente la información, la comuna de San Antonio y la provincia de Litoral de los Poetas continúa en la fase número 3 del plan Paso a Paso, por lo menos hasta el próximo día lunes, cuando se dan a conocer nuevas medidas y anuncios. Y en cuanto a los casos activos, lamentablemente aumenta a 41 casos en comparación al último informe, de 20 casos sube a 69. 49 casos suben los casos activos, mejor dicho, en la provincia de San Antonio, y estamos a la espera de lo que pase el día miércoles con un nuevo informe epidemiológico y señalar que los últimos cuatro días a la fecha ya hay 42 casos nuevos de COVID-19 en la provincia de San Antonio. Es lo que teníamos para entregarles, sigan ustedes con más informaciones. Gracias por ver el video.